Asociación de Amigos de Dinizio de la Huerta, fundador del Descenso del Sella. Llevo colaborando varios años con esta asociación, estos grandes hombres que estáis luchando por lo vuestro y sois admirables. Nos traemos desde la asociación un pequeño obsequio del cartel de este año del Sella y yo creo que aquí hay que empezar a hermanarnos. El próximo año vendrá el presidente del Comité de la Huerta del Sella y haremos otra pequeña fiesta, sumaremos. Yo voy a daros ahora unas cuatro palabras que Dionisio allá en los años 29 empezó a hacer en el Pilonia. Era una cosa como esta. Guarda el público silencio, guarda el público silencio que en breves momentos va a hacerse la salida de las piraguas. Las piraguas en este año, como ya van 27 años que estáis luchando esta asociación, este año creo que es el quinto del descenso, quinto o sexto, no lo sé. Pero bueno, este año será la salida como similar a la de Riondas en el Sella, en este valle hermoso donde los aiteros de salas nos van a tocar el himno de las piraguas y a continuación el alcalde dará la salida a las mismas. Muchas gracias. 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 Todos a por sus piraguas, a por sus diferentes utensilios y al agua.